hola hola a todos como están les saluda lejeng y como ven a fuerza latina contra the real commander como les dije allá en el vídeo anterior que ya habíamos empezado guerra y si fuerza latina versus the real commander y si ustedes están viendo allí la base o mejor digo el mapa la mapa del enemigo cada uno de sus jugadores tiene tres estrellas encima sin faltar ni uno que quiere decir eso que cada uno de ellos le han hecho tres estrellas ninguno se quedó sin que no lo den que ninguno se quedó sin haberle hecho tres estrellas ok hoy hemos hecho 75 estrellas de 75 o sea que completamos las 75 estrellas que no pedía para hacer un bueno para ganar una batalla una guerra mejor digo a 100% en su completo verdad y como usted también doy fuerza latina la guerra no ha terminado todavía faltan 11 horas para que la guerra termine pero ya la gran mayoría todos nosotros hemos hecho nuestros ataques y tenemos ya todos ya hicimos 75 estrellas en total y ya no vamos a poder sumar más estrella a eso ya que simplemente son 75 estrellas ok te explico eso más o menos un poco para que tú entiendas por si acaso no entiende verdad ok si ves arriba a donde dice fuerza latina verdad versus de 10 men ok tiene 75 de 75 a al lado verdad al lado de mí digo abajito del nombre de la alianza ok de fuerza latina ok si ves ahí tiene 75 de 75 este es el número del número el total mejor digo de las estrellas que tú puedes hacer a diga si tú tienes 25 jugadores en tu alianza y los 22 y los 25 jugadores participan en la guerra y los 25 jugadores cada uno de ellos hacen tres estrellas a toda la base en total serían 75 estrellas lo cual una vez que tú hayas hecho 75 estrellas completado todo si tú vuelves y atacas a un jugador que ya tiene tres estrellas ya hecha en él y si tú lo atacas y le haces tres estrellas más esas tres estrellas no se van a sumar porque a ese jugador ya le habían hecho tres estrellas ok la única manera que si atacan a este jugador y simplemente le hicieron una estrella o una estrella si simplemente le hicieron una estrella y vienes tú lo atacas y le haces tres estrellas simplemente te van a contar como dos estrellas y no tres ok porque ya tenía una estrella y simplemente agregaste dos más allí porque le hiciste la tres estrellas me explico no me explico me entendieron no me entendieron déjenme saber ahí en el comentario que si no entendieron exactamente lo que yo dije allí pero yo creo que está más que claro y pelado sí o no ok como ven aquí yo simplemente yo he hecho un ataque yo a mí me falta un ataque todavía lo cual a qué estrella yo voy a agregar pues ni una más yo ya agregue simplemente tres pero yo voy a volver a atacar simplemente para hacer un poco más de recursos también porque si hago mis dos ataques me van a dar más recompensa por mis ataques verdad no importa o sea que si tú haces otro ataque encima de uno te van a dar recursos pero no van a sumar las tres estrellas porque ya tiene estrella encima ese jugador ok o sea que tú si ya tienes tres y ya hiciste todas las estrellas si todo tu alianza ya hicieron todas las estrellas las 75 estrellas si ya la hicieron y te falta un solo ataque bueno haz tu ataque para que tú para que para que tú recibas completamente tú a tu recurso tu recompensa mejor digo si tu recompensa las bonificaciones de victoria verdad para que tú recorre recibas todo eso en su completo ok así que a tu último ataque si tú no lo has hecho aunque no vas a agregar las tres estrellas pero si te van a apuntar o sea pero si te van a dar a la bonificación ok así que haz tu último ataque si no lo ha hecho ok como ven aquí nosotros fuerza latina ya hemos hecho a 75 estrellas de 75 y de río dio digo de río con contra en nuestro adversario simplemente han hecho cuatro estrellas se nota que no es un clan activo se nota que es un clan que no es tan activo y por eso nadie atacó simplemente hicieron algunos ataques ahora le voy a dar ese resumen de todo lo que pasó para que usted vea más o menos qué fue lo que exactamente pasó y le voy a demostrar algunas repeticiones de los ataques que hicieron cada uno de los compañeros de fuerza latina ok porque venimos fuerte le digo fuerte y no nos escatimamos de nada así que vamos a ver no hay muy vamos a ir a resumen como ven aquí este resumen combates primero ahí está el combate los combates que se ha hecho como ven primeramente el que deja ver arriba está dj que hizo su primer ataque hizo sus dos ataques y logró y si ven aquí al donde dice atacar logró hacer seis estrellas de dos ataques en cada ataque tú logras tres estrellas verdad si le hace el 100% tú logras tres estrellas y con dos ataques son 36 estrellas en total valle hizo lo mismo hizo 36 estrellas yo de ley y yo simplemente tengo tres estrellas y porque me falta un ataque todavía que yo tengo que hacer para poder lograr hacer tres estrellas más pero esas tres estrellas no las van a apuntar verdad porque ya las 75 estrellas que ya se debió hacer ya 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 no le van a dar más estrellas y o sea que si hago tres estrellas yo no creo que vengan y digan vaya vamos a darle ok vamos a darle 70 y 75 más 3 sería 78 verdad sí verdad ok 78 serían las estrellas y yo no creo que hagan eso así que como si siguen más para abajo ya casi todo el mundo ya hicieron sus dos ataques el único que faltó bueno aquí a casa luz casa luz no hizo ni un solo ataque reino reino billet tampoco hizo un ataque a quien más no hizo ataque completamente y también game pro no tampoco hizo ataque quien más ya serían 43 rey y fern tampoco hizo ataque 4 y de rebelión tampoco hizo ataque 5 o sea 5 de nuestros jugadores no hicieron ni un solo ataque será que lo van a hacer simplemente para la recompensa espero que si lo hagan a en un momento yo voy a hablar con todos ellos a ver qué pasó allí o si no se van a bueno van para la lista negra si no contestan porque estamos en eso vamos a estar encima de todos ok porque nosotros estamos buscando tener una alianza bien activa y darle duro a cualquier alianza que venga a querer competir con nosotros porque somos fuerza latina y fuerza latina no juega yo no nosotros somos los duros y seguimos a repeticiones ofensivas como ven aquí aquí están las repeticiones ofensivas todo mundo la gran mayoría tiene tres estrellas tres estrellas tres estrellas y deja ver ok más son el único que yo veo que no tienen ni una sola estrella pero yo creo que hizo un segundo ataque si no me equivoco vamos a buscarlo ok vamos a buscarlo porque más son no sé la verdad él vamos a ver esa repetición y un ratico porque hay que verlo ya que fue el único que no hizo tres estrellas bueno ni siquiera uno verdad pero vamos a ver déjame buscar su segundo ataque ok aquí está su primero su segundo ataque sería donde estás donde estás deja ver amazon 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 no sé si hizo una estrella dos estrellas tres estrellas porque no he podido verlo no he tenido tiempo ok perfecto aquí está amazon el primero de arriba allí mismito lo dejé hizo tres estrellas le hizo cien por ciento wow perfecto felicidades amazon por lo menos te reivindicaste y haciéndole tres estrellas a ese a ese contrincante verdad le hiciste las tres estrellas muy bien perfecto te felicito aunque en la primera fallaste espero en tu segundo ataque planificaste muy bien hiciste una buena estrategia me imagino vamos a ver la repetición la que perdiste y la que ganaste eso lo merece y yo creo que vamos a empezar viendo la repetición primera que nada antes de seguir por repeticiones defensivas antes de seguir para allá vamos a ver el ataque de que está primero en la lista vamos a ver que está primero en la lista ok ok primero en la lista está saló rifa ok saló rifa atacó a rich richard ok richard a saló rifa atacó a richard se ve que le hizo tres estrellas un cien por ciento derrotó su base completo verdad vamos a ir a ver esa repetición a ver cómo fue que lo hizo vamos a ir aquí vamos a darle repetición y vamos a ver cómo fue que lo hizo generando como que eso va como que un poco lento para hacer la repetición verdad ok desde que desde darle zoom vamos a hacerlo así vamos a adelantarlo un poco más rápido y aquí vamos a ver qué clase de héroes usó o no uso héroes bueno yo estoy viendo ahí que ese es si no me equivoco este ghost verdad si tenemos algo aquí el tiragos primeramente verdad y lo que hace es deshacerse de ese láser primeramente se está deshaciendo el láser está usando el la ametralladora verdad de ghost también se deshizo el láser primeramente después del hobby ser seguido del hobby ser y seguido de que más se quiere deshacer de este puesto de héroe que está ahí perfecto también se deshizo del puesto de héroe o sea que eso sería vamos a darle un poquito de pausa esto aquí vamos a darle un poquito de pausa ok así el héroe siempre tiene tiende a darle un poquito de problema a tus héroes o a las tropas que tú llevas contigo mismo en este caso lo que hizo sal o rifa que se deshizo de este puesto de héroe quedando restando uno verdad pero ya no va a ser tantas preocupaciones que digamos ya que ya se deshizo de un hobby ser ya se deshizo de un láser y también se deshizo de un puesto de héroe perfecto empezó bien tiró su ghost se deshizo de de láser de hobby ser de héroes y vamos a darle play otra vez para seguir viendo lo que está ok va a hacer lo mismo en el otro lado también se va a deshacer del hobby ser y del láser que está allí ya que es una defensa más fuerte que tiene un adversario que tú vas a atacar verdad y tienes que tratar de siempre deshacer de de esa defensa y perfecto ya se deshizo del hobby ser y del láser que está allí que yo pienso en mi pensamiento yo pienso que eso es lo más importante para poder para de más importante de eliminar primero que nada verdad y ha hecho está haciendo un buen trabajo allí porque yo veo ok sea desde se ha deshacido de la gran mayoría de sus defensas lo cual defensa poderosa a ese a ese tipo ya no tiene porque ya esa defensa poderosa que él tenía en el medio ya están fuera de servicio o sea que out ok y allí vemos que está tirando por el lado derecho yo con un por el lado derecho de arriba y abajo y también por el lado izquierdo tira yo con un verdad o sea que lo va tirando poco a poco por las esquinas para ir alcanzando las sentinelas que están en las meras esquinas verdad y vamos a ver qué va a hacer después de deshacer desde esas sentinelas la vamos a dar un poco más de rápido y vemos que tira más yo con un exactamente en el medio verdad y también sigue tirando más yoga en el centro y vemos que aquí arriba también tiró más yoga no verdad por lo que yo veo este va a ser un ataque de casi mente puro yoga no si de puro yoga no llevo otro tipo de tropas con él no sé eso lo que vamos a ver ahora o que vieron que le di pausa verdad le di pausa porque estoy viendo que aquí en este centro de comunicación están saliendo tropas y son yo con un que se van a defender del alias o sea de mi gente saló rifa verdad quien está atacando y yo no creo que tenga demasiada tropa en este centro de comunicación ya que ese es un nivel 2 si no me equivoco es un nivel 1 2 o 3 corríjame tú porque no sé exactamente qué nivel es el centro de comunicación la verdad que no lo tengo en la mente ahorita mismo corríjame tú que nivel es el centro de comunicación ok dale pausa el vídeo y escríbeme hoy es de ley es el nivel 3 no es nivel 2 o no es nivel 4 ok dale pausa al vídeo y corríjame y como ven allí allí están las tropas que están saliendo que son unos yogur a yo veo tres yogur que salieron de ahí vamos a ponerle play a salió otros son cuatro salió otros son cinco y allí mismo regresaron los yogur de salorrifa para defenderse de ellos verdad y yo no creo que duren demasiado ya que la tropa de salorrifa son niveles yo creo que los yogur son niveles siete o ocho siete ocho no me acuerdo muy bien pero él tiene un buen nivel de de tropas verdad ok y como ven aquí ya sea deciso de todas las casi toda la gran mayoría de defensa deja ver si ya no hay ninguna defensa la última sentinela que había y se acaba de deshacer de ella y está tirando más yogur como están viendo ahí para porque los yogur no no son tan rápido que digamos yo creo que la tropa más rápida aquí son los son las pirañas que son las pirañas bueno una vez más les repito los asaltos son las pirañas ok aquí las tropas más rápidas son las pirañas y los yogur no no son tan rápidos pero son efectivos a la hora de ir a destruir esas defensa y como ven aquí ya sólo salorrifa se deshice de toda la defensa primero que nada y ahora mismo se está decidiendo de deshaciéndose de las estructuras para para y así hacer un 100% y como están viendo y ya tenemos dos estrellas un 94% destruido en esa base y yo creo que predeciblemente para predecir eso es obvio es un 100% que le va a ser allí perfecto un aplauso hiciste un buen ataque salorrifa y así fue que empezó el ataque verdad con el ataque de salorrifa él fue que empezó y él fue que nos dio la primera estrella a la alianza de fuerza latina ok perfecto y como vieron en este ataque esa es una de las estrategias que nosotros aquí en fuerza latina siempre estamos compartiendo porque nosotros compartemos extractiva todo tipo de estrategias verdad salorrifa comparte estrategias a día y comparte estrategias halcon comparte estrategias vaya comparte estrategias bueno yo personalmente ustedes siempre me están viendo aquí en el canal de youtube verdad compartiendo con todos ustedes y también lo hago mayormente en la alianza también fuerza latina ok y vamos a seguir en el resumen ok el siguiente atacador después de saló es dj ok vamos a ver después del ataque del día y vamos a saltarnos directamente al ataque de mason verdad ya que ese fue uno de los ataques que yo creo que yo tengo que ponerle un poco más de ojo verdad y vamos a ver lo que hizo dj y en este en este ataque verdad ok wow eso como que procesa un poco lento y si ustedes ven en el vídeo yo estoy seguro que ustedes van a ver el lagueo que tiene el juego verdad en las repeticiones como que no va o sea que no corre smooth como lo diría o sea que no corre como casualmente o como normalmente como cuando tú estás atacando verdad pero como esto para mí por el momento porque de seguro lo van a arreglar en el futuro en futura actualización también para que corra un poquito más rápido verdad para que sea normal ok perfecto lo que yo veo aquí estábamos con un dj verdad perfecto y a ok vamos a repetir esto otra vez porque él hizo algo allí que que no le di mente o sea no le di ojo porque yo estaba como que hablando y es algo que hay que analizar allí y yo creo que usted lo vieron también y pero yo lo quiero compartir bueno yo quiero más o menos que vaya moviéndolo todo junto verdad ok vamos a ir aquí y otra vez dj donde estás aquí perfecto repetición y vamos a ir allá ok primeramente vamos a ver esa repetición perfecto dale ok vamos a darle un poco más vamos a adelantarlo y aquí ok vamos a adelantarlo un poquito más y allí ok lo que yo vi que él hizo aquí que tiró una sola tropa verdad porque lo está haciendo exactamente allí porque tiró una tropa se preguntarán bueno déjame explicarle más o menos porque déjame ponerle pausita esto aquí lo que él hizo ahí estaba viendo si había tropas en el centro de comunicación al tirarlo allí así tú alertas las tropas que están dentro del centro de comunicación y así esas tropas salen ok que tú vas a hacer cuando esas tropas salen bueno te encargas de eliminarlas primero que primero que nada te encargas de eliminarla una vez que estén afuera y así de esa manera tienes menos estorbo ok menos estorbo ya que tú ya eliminaste esas tropas que estaban dentro del centro de comunicación ok perfecto después que él hizo eso probó que no había nada allí verdad porque ya había tirado una tropa allí probó no había nada y lo que hizo siguiente usó su ghost tiró su ghost a una esquina porque lo tiró a una esquina así de esa manera a ninguna defensa le esté dando a ghost y así no matan a ghost tan rápidamente y así él tiene tiempo de deshacerse de algunas defensas qué clase de defensa se va a deshacer primero vamos a ponerle play para ver eso ok y aquí deja ver ok empieza a más o menos un ataque más o menos es un ataque como el que hizo salorrifa primeramente usa la ametralladora de ghost para poder eliminar está este láser verdad ahí está empezando por allí vamos a poner vamos a quitarle el zoom que tenía y como ven allí si había tropas en el centro de comunicación allí mismo salieron instantáneamente no salieron cuando él puso esa tropa aquí verdad pero ya ahora mismo esas tropas están saliendo de ahí del centro de comunicación pero ya de ahí ya ya usó la habilidad de su héroe que es ghost verdad y se está haciendo de encargo de esta de este láser lo que que va a hacer con el láser lo va a destruir me imagino que sí ok y como ven al lado derecho mejor digo izquierdo arriba esas tropas que salieron al centro de comunicación van hacia ghost y de seguro van a matar a ghost porque ghost ahora mismo está completamente solo no tiene a nadie allí y lo van a matar ok vamos a ver todavía no se ha deshizo de ninguna defensa y estoy como que impaciente ok ok vemos que ahí se deshizo de dos defensas con un cañonazo de las dos hobbitser que había al lado de un lado a otro del centro de mando verdad pero queda todavía es el láser que él empezó con él y todavía no lo no no le ha hecho nada ok y vamos a ver qué más va a ser por aquí ok ghost todavía sigue vivo sigue vivo ghost ok ya ghost acaba de morir allí pero él también ya acaba de tirar su jogonazo como están viendo allí no se deshizo de más defensa con habilidades o mejor digo con su héroe simplemente ya decidió tirar su jogonazo verdad después de haber deshizo de dos hobbitser ok perfecto ok vamos a ver cómo le va a ir aquí ok por lo que veo el uso a hilona esa hilona verdad si el tiro hilona hilona ahí ya que hilona puede dirigir a cierta a todas las tropas a un lugar específico que tú quieres verdad hilona puede hacer eso puede hacer a las tropas humanas o puede ser a las tropas maquinaria o puede ser a las dos tropas juntas verdad dirigirla a una a una área específica que tú la quieres mandar esa tropa y allí mismo usó a hilona para hacer eso vamos a ver si lo va a hacer así o simplemente la está usando para darle más rapidez a esas tropas que él tiene que él está tirando ahí verdad y como están viendo ahí él está dirigiendo a hilona hacia adentro para que vaya juntamente con los yogonos y lo yo no se están tratando de destruir este sea ese láser que había allí y lo han destruido verdad ya que es una amenaza muy fuerte vamos a darle un poco más de rapidez un poco más de velocidad para que vaya corriendo un poco más rápido esto y como ven está empezando bien allí y tiran guau ok también tiro ese hyper o swap deja ver hyper no si es swap también tiro a swap si tiro a swap uso su habilidad de curación lo tiro allí para que vaya curando a su yogono muy bien perfectamente lo tiro a tiempo para que para que su yogono no se muera y va para adentro ya casi ya destruyó y vieron lo que pasó allí verdad una vez que ya habían destruido la gran mayoría de la defensa de del lado izquierdo de la base de este enemigo tiro atrás de ellos su asalto porque porque los asaltos o sea pirañas las pirañas ellas van su ataque en su objetivo preferido es todo o sea que muy bien ellos van a ir destruyendo todo atrás de los yogonos y los yogonos se van a ir destruyendo van a ir destruyendo toda la defensa al frente verdad y así dejándole el paso libre y limpio para las pirañas ok y van adelantándose ya hay defensa que digamos amenazadoras ya no hay lo cual dj está haciendo un buen trabajo y lleva un 56% de daño a esa base pero no suma ni una estrella todavía en este ataque pero va muy bien tiene 48 segundos todavía restante para poder hacer por lo menos una estrella y allí está ya hizo una estrella y va a sumar las dos allí está destruye el centro de comunicación digo centro de mando y ya sumó la segunda estrella y simplemente quedan una dos tres dos estructuras para poder hacer las tres estrellas y así llevarse un cien por ciento como vieron allí un ataque bueno se vio fácil se vio fácil pero eso clase de ataque no son fáciles muchas veces porque tiene que concentrarte concentrarte en lo más importante de destruir primero que son esas defensas molestosas que es el hobbitser y la y el enlace verdad y a dj hizo un buen ataque un buen ataque muy bien muy bien hiciste muy bien y vamos a ver ahora cómo fue que perdió nuestro amigo mazón verdad mazón es uno de los reclutas de sal o rifa y ha sido un buen buen jugador él siempre está siempre está activo siempre está donando siempre está preguntando que necesita ayuda verdad y él siempre está activo allí muy bien mazón pero en la guerra en tu primer ataque no te fue tan muy bien que digamos y lo siento pero te reivindicaste en tu segundo ataque por lo tanto vamos a ver qué fue lo que pasó aquí pero antes de ir por allá vamos a ver las tropas que él llevó verdad lo cual vamos a ir para atrás otra vez deja ver perfecto vamos volviendo volviendo eso sí que tarda para regresar porque no puede regresar un poco más rápido ok vamos ok perfecto ok aquí si lo vamos aquí vamos a repetición ofensivas vamos a ir para abajo buscar mazón aquí estás y perfecto ok porque la tropa que llevaba con él a 17 y yo uno a tres operaciones especiales 32 pirañas y cuatro dragón falla uso a price y uso a hype ok perfecto ok deja asaltos para romper muros ok nivel 4 lo yo con un nivel 6 al ojas a las pirañas nivel 6 dragón falla nivel 5 ok la base que él atacó necesitaba a tropas especiales vamos a vamos a chequear eso vamos a chequear eso vamos a chequear eso ok porque las tropas las fuerzas especiales la verdad que no yo yo nunca la uso cuando yo hago un ataque así te lo digo de sencillo fuerzas especiales yo no le encontré desde que desde que yo empecé a jugar este juego solo dos veces yo he usado fuerzas especiales después de allí nunca jamás volví a usar las fuerzas especiales porque porque la verdad no le encuentro uso porque supuestamente las fuerzas especiales su objetivo principal o sea su objetivo para objetivo favorito sería romper muros romper muros pero qué pasa sueltas un una una uno de esos especiales hasta ya se me olvidó el nombre suelta uno de ellos va al primer muro tira un tira una granada y tira no sé lo que él tira allí para romper un muro a no lo rompe y después viene se levanta y empieza a disparar disparar a que al muro o disparar a uno a una de esas estructuras que hay aquí aquí hay yo yo no veo que él dispara un muro lo que debería de seguir te puede tirar la segunda granada o lo que él tira un claim o lo que sea a romper el muro si no lo rompió bueno tira otra si no lo tira otra eso pienso que debe eso de eso es lo que yo pienso que debería de hacer el trabajo de porque su objetivo favorito su objetivo principal son los muros deja los muros que él debería de ir primero si no hay muros ahí donde puede ir a la otra estructura pero si hay muro tiene que ir directamente a los muros porque tiene que ir a otra cosa bueno pues yo cosa de activición anyways seguimos como ven aquí esos son muros nivel 3 4 5 5 verdad si 5 ok eso es un muro nivel 5 la verdad fuerza especiales nivel 4 de puede hacer un buen trabajo allí sí pero la verdad no para mí tendría que en vez de usar esos tres de fuerza especiales mejor luego ese mejor hubiese ocupado ese espacio para más yogono verdad usar su yogono tira su yogono primero después de usarse a tirar su yogono primero a tu tira atrás de su yogono sus pirañas después de las pirañas tira atrás de ellos sus o mejor digo después de los yogono tira sus dragon fallos después de los dragon fallos tira sus pirañas verdad porque recuerden que a los dragon fire lo que los derriba en la torreta san ok o sea que los yogono primero si destruyen esa torreta san perfecto excelente para para más son verdad así tira su dragon falla y así esas las dragon fallas tienen la oportunidad de ir a destruir toda la más base porque simplemente hay dos defensas que le puede hacer daño que se la que la torreta san y la sentinela verdad ok después de eso tira su asalto y así hubiese hecho hasta tres estrellas verdad pero no fue así pues fue así eso es lo que bueno así mismo yo lo haría verdad pero vamos a darle play y vamos a adelantarlo para que vaya un poco más rápido y ver qué fue lo que pasó aquí ok tiro a llegar espérate qué fue lo que pasó aquí eso yo aunque el tiro allí el tiro yo bueno ahí fue si tiro yo o sea en el medio de esa base había estaba como que abierto abierto sí verdad pero yo estoy viendo guau qué raro eso espérense eso está raro porque yo vi que tiro yo bueno en medio de esa base y los ella lo tiró afuera de la base y después yo vi lo guiar que ya estaban adentro y no habían rompido muros y no rompieron ningún muro como fue eso posible tengo que volverlo a ver ya que uno no le puede dar para atrás aquí verdad deja ver vamos dónde estás aquí está repetir y vamos a adelantarlo para que vaya un poco más rápido porque eso como que coge su tiempo verdad aunque vamos a hacerla aquí déjame darle un poco de zoom aquí aquí yo creo que ya está bien ok ok ahí está a tiró su yogur no primero en una área abierta que había en el centro de base en la centro el digo en él y en el centro de su base ok primero que nada si tú ves una área abierta así en el medio de una base en primer lugar no cometas el error de tirar tu tropa allí porque te digo eso eso es como entregarte al enemigo o sea que como decir aquí estoy mátame haz lo que tú quieras conmigo me entiendes una que toda la defensa del enemigo están concentradas allí mismo a ese medio o sea que todas las defensas van a estar atacando a tus tropas si ustedes ven allí todas las defensas están atacando a todos esos yogur no ese centro es esa sentinela este hobby ser esta torre de guardián esta sentinela esta otra sentinela esta sentinela apenas no se activó todavía pero si ellos se mueven un poquito bus se activa esa sentinela y toda 100% la defensa del enemigo te va a estar atacando allí a ti y tú no vas a tener la oportunidad de respirar si tú tiras a tu swap para curación ya por lo menos tarda como cinco segundos para que esa esa cura esa habilidad de curación llegue al suelo bueno yo creo que tú ya vas a estar muerto o sea hechos trizas lo cual no te recomiendo a nadie se lo recomiendo si ves una área abierta allí y tiras tu tropa y mejor no lo haga mejor empieza normal desde afuera y y abre tu camino hacia adentro ok mejor sólo si en verdad tú eres pero wow va bueno jugando bueno yo voy a hacer un 100% tirándome en el medio sólo así ok seguimos aquí ese fue el primer error verdad que quiere caer en exactamente en el centro y todas esas defensas concentrada en el ok le voy a dar pausa espérate ok ok aquí le doy pausa si ven aquí también como le había dicho todas las defensas se concentraron en el medio a eso yo creo que estamos allí en el centro de comunicación del enemigo del adversario tenía el guiar cuanto ayer tenía allí 23 tenía como 3 de guiar allí lo cual se activaron también y se fueron exactamente para allá al centro y de eso mismo le estoy hablando allí están los guiar se está están defendiendo la base del enemigo y digo de la base de él está defendiendo su base y porque todas todas las defensas están concentradas en el centro y lo cual ese fue el error de más son allí verdad todas esas defensas en lo que había en ese centro de comunicación se activaron y fueron exactamente al centro a defender la base ok otro error vamos a ponerle play otra vez ok y como están viendo de afuera el tiro los las pirañas pero adentro adentro de ese centro de comunicación todavía habían más tropas fuerzas especiales eso estoy viendo allí que salieron allí fuerzas especiales y fuerzas especiales que estaban defendiendo también la base y después de allí tiro a un héroe que héroe ese hyper era hiper verdad yo ese hyper no lo reconozco muy bien pero sí sí es hiper aunque tiró a hiper y a hiper tiró a hiper todas las pirañas que había tirado anteriormente ya están muertas tiran más pirañas atrás de hiper lo cual lo están haciendo trizas y así como lo tira a sí mismo se va muriendo sin darle ninguna oportunidad de defenderse mejor digo de hacerse un buen ataque ok después de esto el tiro los dragon fire y allí mismo se activó esta torreta san ok al activarse en la torreta san y empieza a tirarle esos dragon fire lo cual la torreta san isnera 5 chat mejor digo no en su objetivo no es no es no simplemente tirarle a un dragon fire si hay un grupo de dragon fire cuando la torreta san empieza a tirar al grupo que está allí le va a hacer daño a todo ese grupo si hay un grupo de 10 dragon fire le va a hacer daño a todos ellos verdad si hay un grupo de 10 le va a hacer daño a todo lo cual cuando tú tiras dragon fire no lo tires en un solo grupo de dispersa lo tira a un grupo a la izquierda tu gran grupo por la derecha tira un grupo de arriba un grupo de abajo y así sucesivamente así todos tus dragon fire no se te mueren verdad ok deja ver vamos a ponerle play y como están viendo allí esos dragon fire su objetivo principal favorito son las defensas y como vieron aquí lo primero que ellos se fueron fue a la sentinela y lo segundo que van a ir o sea que ellos van a ir a la defensa más cercana a ellos la siguiente defensa que van a ir estoy de seguro va a ser la torreta san después de la torreta san van a van a esquivar esa sentinela ok después van a ir por esa torreta de guardián así lo predisco yo que eso es lo que va a suceder y vamos a ponerle play y si es que tiene tiempo y eso fue lo que pasó se fue la torreta san después de la torreta san allí se quedó allí se quedó en la torreta san la torreta san terminó con todas sus dragon fire lo cual dándole no ninguna oportunidad de poderse de poder hacer un buen ataque ok y como están viendo allí ya simplemente le queda un héroe vivo y 25 asaltos por ese lado de aquí cuatro asaltos y allí mismo todo se acabó ok o sea que al fin más son han sobre bar y lo siento más son perdiste y espero que de toda esa analización que yo hice en esta base verdad en ese ataque que hizo más o espero que muchos de ustedes lo analicen y díganme que usted piensa en verdad de las analizaciones que yo le hice a esa base y que aprendieron de ahí también escriban me en los comentarios déjenme saber su comentario verdad así así yo voy viendo que yo estoy haciendo mal y que yo estoy haciendo bien también verdad porque yo quiero aprender mucho más y la manera que yo puedo aprender es ustedes diciendo a mí que yo estoy haciendo mal y que yo estoy haciendo bien ok le vamos a dar para atrás y como vieron allí más son perdidos ahora vamos a ir a ver su a su reivindicación su reivindicación verdad la el ataque que él hizo y agua la verdad yo estaba pensando que este vídeo lo iba a hacer simplemente de 15 de 15 minutos no sé si ya pasaron 15 minutos la verdad yo no estoy viendo la hora yo no tengo el reloj que yo tengo aquí ahora enfrente mío un reloj grandote a la batería se me ha acabado y no lo he cambiado lo voy a hacer más luego pero seguimos ok vamos a ver la reivindicación de mazón dónde está ese ataque qué número era ya me olvidó mazón dónde está ok aquí está vamos a ver ok en esta ocasión se llevó tres asaltos especiales 17 yo con un 32 a piraña y 4 dragon fire y de héroes se llevó a hyper y ha aliado y le prestaron a warcraft de aliados locales le prestaron ok vamos a darle play vamos a ver qué hizo como hizo como le fue bueno ya sabemos que él ganó hizo tres estrellas sólo eso sabemos y aquí uso se llevó las mismas tropas verdad se llevó las mismas tropas a diferencia de warcraft verdad pero todos todos fue la misma tropa y atacó al mismo adversario ok atacó al mismo adversario allí verdad ok ahora bien vamos a ver qué fue lo que lo que pasa que vamos a ponerle play lo primero que hace aquí es tirar aquí a warcraft ese volcán ya es tira warcraft y vamos a ver vamos a ponerle play ok tiró a volcán ok espérense déjame ponerle pausa recuerden que en su primer ataque donde perdió no tiró ningún héroe primero ok en esta ocasión tiró un héroe primero ok tiró su héroe primero tengan eso en mente ok vamos a ver ok una vez más después de tirar su héroe lo que él hizo fue tirar los asaltos especiales que él digo fuerzas especiales que él tenía para que para que vayan a reventar esos muros al tirarlo allá y cerca de ese centro de comunicación allí mismo se activaron los aliados del adversario lo cual son unos y ya y me imagino que allá hay unos asaltos especiales todavía verdad para defenderse vamos a ponerle play ok como vieron allí ya los las fuerzas especiales no no hicieron nada y hizo lo mismo que que hizo en su primer ataque en la área abierta que había en el medio de esa base allí mismo desplegó su yoga pero cuál es la diferencia cuál es cuál cuál es la diferencia que está haciendo en este ataque en esta reivindicación cuál es cuál es lo diferente a déjame saber ok lo diferente aquí ahora que uso a hyper uso la habilidad de curación de hyper tiró su asalto tiro a hyper de una vez no se retrasó ni un segundo ni un minuto para tirar la curación de hyper una vez que tiró la curación de hyper a lo yo no están recibiendo daños pero se están curando están recibiendo daños se están curando y pero también están destruyendo las defensas que están allí ok eso es lo que está pasando allí y vamos a ver ya se acabó la curación pero se está decidiendo de las defensas de enemigas se deshizo del aliado se deshizo de ese hobby se está se va por él por la torreta de guardián y ya uso otro la segunda vez que usa dos veces uso la curación de hyper y hacia afuera tiró asalto y atrás de ellos después de haber destruido ese centro de mejor digo después de haber destruido la torreta san ya tiró su dragon falla verdad como vieron hoy tiró su dragon falla el mismo ataque pero lo hizo de una manera diferente o sea que se concentró y pensó cómo lo voy a hacer esta vez lo voy a hacer de la misma manera pero tiene que ser diferente que fue lo diferente que cambió ahí que usó a hyper para curar sus tropas si no hubiese usaron si no hubiese usado a hyper para curar esas tropas dime tú que hubiese pasado en eso en su segundo ataque bueno hubiese sido una derrota total lo cual ya lo habíamos visto anteriormente ok y como ven aquí ya no hay ninguna defensa simplemente queda una sentinela y como ven aquí esos dragon falla se han deshacido de ella y ya no hay ninguna defensa dándole el paso libre amazon para hacerle 23 estrella a esta base o sea reivindicándose con la pérdida que tuvo anteriormente y que le dice y que se fue en arfi ok y este vídeo lo voy a dedicar a se lo va a dedicar a amazon ok más son te voy a dedicar este vídeo verdad porque tú fuiste el jugador especial de la primera guerra de fuerza latina te lo voy a dedicar a ti y esto va a ser una nueva serie de vídeos que yo voy a estar haciendo y se va a llamar a guerra de alianzas ok guerra de alianzas y va a ser fuerza latina versus a cualquier otra alianza que venga a hacer a hacer combate con nosotros en esta ocasión le tocó a del río coman y como le dije anteriormente este vídeo se lo va a dedicar a amazon y esta serie de vídeo que vamos a estar haciendo esta va a ser la primera parte y como le digo la serie de vídeos se va a llamar a guerra de alianzas verdad y en el título del vídeo yo voy a poner arpi amazon arpi más o sea rest in peace más ok eso es lo que yo voy a poner en el título de ese vídeo bueno abajo de guerra de guerra de alianzas yo voy a poner arpi más ok entonces vamos a seguir en el resumen del vídeo estamos en estamos en repeticiones ofensivas como vieron ya le mostré algunos ataques ataques estratégicos de salorrifa ataque estratégico de dj ataque estratégico donde cambió donde cambió más son su estrategia de ataque verdad el cambio su estrategia hizo el mismo ataque pero usando a su héroe verdad todo cogió provecho de su héroe o sea atacó estratégico de más son perfecto y asimismo más son se reindicó en este ataque ok perfecto ahora bien ya vimos todos eso le mostré algunos ataques estratégicos y analice algunas bases verdad y vamos a ver a repeticiones defensivas yo no voy a estar mostrando defensivas verdad porque yo creo que el vídeo se está haciendo un poco más largo pero como ven allí a nuestra base se ha defendido muy bien los pocos que nos atacaron nosotros como vieron allí tres estrellas bueno la única base que perdió fue la de pelé horse ese fue el único que perdió mejor digo que le ganó a una de nuestras bases pelé horse esa fue el jugador sea el jugador de fuerza latina se llama game pro y quien lo atacó fue pelé horse lo cual le ganó haciéndole tres digo dos estrellas deja ver otro más también a man die danger y le atacó a inferno en tierra y le hizo dos estrellas también y esos fueron los únicos ataques si a inferno en tierra si deja ver aunque deja quitar esto ok ok y también aquí a game pro le hicieron ok sólo fueron tres atrás de tres ataques que le hicieron tres estrellas y digo dos estrellas en cada ataque pero como ven todos los demás ha sido una buena defensa que hemos dado y penetrar nuestra base ha sido imposible ok y vamos a ir a los resultados el resultado completamente no lo tengo ahora todavía porque como ustedes verán la guerra no ha terminado faltan 10 horas para que la guerra termine si 11 horas mejor digo a casi 10 horas ya que simplemente falta un segundo para que sea 10 horas ya está falta 10 horas 11 horas 10 horas a nivel ok faltan 11 horas para que la batalla termine pero le voy diciendo más o menos cómo va eso ok número de ataques total totales a fuerza latina 36 de rio que men 20 22 ataques ganados fuerza latina 35 recoman de 4 ataques perdidos a fuerza latina una ataque perdido una que esa es la de mason y de rio dio 18 ok ocasiones de ataques restantes 14 y rio dio 28 y a bases sin daños restantes 21 y rio dio 0 ok máximo equipo avanzado a fuerza latina 10 rio dio a digo rio con el río de rio que me de rio como al 5 ok victorias con una estrella y victorias con una estrella fuerza latina 0 porque todos hicieron a tres estrellas ok victoria con una estrella 0 y rio como en 0 a victoria dos estrellas se esfuerzan a 0 rio como en 2 a victoria con tres estrellas 25 rio como en 0 puntuación final 75 fuerza latina 75 de rio como en 4 ok este es el resultado para fuerza latina este sería el resultado casi final pero con y para rio con él no sé todavía porque no se ve que es una alianza no activa pero fuerza latina estuvo encima de todo todo momento ok y deja ver qué más hay aquí así así sí simplemente era eso bueno espero que le haya gustado este vídeo verdad de fuerza latina versus the real command y en esta serie de vídeo que vamos a estar haciendo de la guerra de alianzas que se va a llamar a esta serie verdad y esta sería la número una guerra de alianzas y espero que le guste espero que le agradezco nos vemos hasta la próxima saludos a cada uno de los de ustedes y como de siempre el capitán de la nápez jajajaja i